quiero que vayamos hasta nuevo león nuevo león un estado que hemos cuestionado mucho por la victoria de samuel garcía pero que no podemos no decir que fue una victoria a mi parecer que no hubiera logrado sin la mano de su esposa lo cual hay un análisis de marketing político que se debe de hacer desde esa trinchera muy amplio porque es un mensaje claro de que se tiene que cambiar la forma de comunicación y la forma de vender a un político en tiempos de campaña y si alguien lo supo hacer a su manera y para su público fue mariana mariana rodríguez la esposa de samuel garcía entonces no podemos negarlo no podemos tapar sol con un dedo pero pese a eso parece que hay ciertas cosas que no han terminado viejas prácticas que hoy por hoy siguen ocurriendo y estas viejas prácticas tienen que ver con amenazas hacia los periodistas mucho 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 hemos hablado que estamos muy lejos pero de verdad muy lejos de ser un país que permita a los periodistas ejercer plenamente libres un trabajo y no tanto por el gobierno federal hoy por hoy pero si los gobiernos estatales municipales partidos políticos y empresarios que se han hecho de pues de esta mala maña de amenazar a periodistas cuando simplemente están haciendo su chat entonces para entrar en el tema yo le agradezco mucho a plácido garza que actualmente está está siendo afectado justamente por eso por hacer su trabajo y me encanta me encanta tenerlo por acá plácido muy buenas noches me gustaría mucho que empezáramos esta plática primero yo agradeciéndote por tu trabajo porque no es fácil hacer un trabajo y estén amenazando entonces vamos a partir vamos a partir de ahí plácido buenas noches cómo estás buenas noches gracias por ocuparte de nosotros en estas bárbaras tierras del norte a tus órdenes primero cuéntame vamos a empezar por eso cómo viste estas elecciones cómo la sentiste las elecciones en nuevo león eh había una pelea complicada entre el pri pan y nuevo y movimiento ciudadano yo incluso descartaría un poco ahí a clara luz pero cómo cómo viste las elecciones tú que las viste de cerca cómo viste a los candidatos bueno fue eh en un principio por ahí de enero la candidata favorita por todas las encuestas era clara luz flores carrales por el lado de morena debido a muchos factores ella pieza por pieza por haber sido alcaldesa tres años tres en tres ocasiones del municipio de escobedo y por ser presidenta de la conferencia nacional de seguridad que aglutina a todos los municipios del país tenía méritos propios en un momento dado para tener el arrastre que tuvo al principio las cosas se le empezaron a complicar en el momento en el que López Obrador empezó a intervenir primero de una manera subrepticia y después cada vez más abiertamente entonces las elecciones empezaron a cerrar cuando estaban muy abiertas en cuanto a favoritismo hacia hacia clara luz y entraron en acción las mercadotecnias políticas por el lado de eh Samuel García y su esposa Mariana que prácticamente empezaron a acercar los los espacios entre entre clara y él en un principio y eh posteriormente se dio lo que aquí se conoce como en todo el país como la guerra sucia empezaron a sacarse sus trapitos al sol principalmente los tres que eran punteros Fernando Larrazábal se quedó un poquito como que a la expectativa pero se tiraron con todo para 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 desgracia de la actividad política se tiraron con todo y ahí solamente se salvo en ese momento Fernando Larrazábal eh ahí se estrecharon todavía más los los espacios y en un momento determinado Samuel García del movimiento ciudadano empezó a descollar y la batalla se empezó a dar ya no tanto entre Samuel y clara sino entre Samuel y Adrián de la Garza que fue el candidato del PRI y del PRD eh sucedió entonces el el motivo principal por el cual estamos en tu programa eh y fue que eh yo entrevisté a todos los candidatos excepto Adrián porque nunca quiso eh tener una un encuentro con con tu servidor a pesar de que se le se le se le hicieron las invitaciones protocolarias y tal eh y sucedió que ese rechazo de él a a tener un espacio con 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 tu servidor yo escribo en muchos medios a nivel nacional y tengo mi propio medio que se llama detona punto com eh nunca quiso aceptar esa esa entrevista y y vino vino a ocurrir eh una situación que resultaba en un principio inexplicable y que luego se fue explicando cada vez más y fue un requerimiento que yo recibí eh fíjate por correo electrónico de la comisión estatal electoral en donde me exhortaban a que presentara respuesta a una serie de preguntas relacionadas a por qué yo había entrevistado a Clara Luz Flores Carrales esas preguntas eran tan obvias como eh quien le contrató cuánto le pagaron y cosas por el estilo cuando las entrevistas fueron con el único propósito noticioso que alienta a todos a quienes nos dedicamos a esta labor entonces las preguntas fueron enviadas a través de un correo electrónico que nos llegó a nosotros el veintiocho de enero siendo que el oficio marcaba catorce días antes entonces cuando yo lo consulté con los abogados del periódico yo le llamo periódico ahora se le dice este portal pero cuando yo lo consulté con los abogados me dijeron mira no están atendiendo ni las formas más elementales que se regí que se necesitan para este tipo de situaciones como cuáles entregar el documento físicamente en en mis oficinas número uno dos acompañarlo de un CD en donde esté precisamente esa encuesta te lo están mandando por correo y para acabar la de fregar ese correo llega catorce días después del plazo de cuarenta y ocho horas que me pusieron para que yo contestara en tiempo y forma obviamente pues la respuesta iba a llegar fuera del tiempo que ellos estaban estableciendo sin embargo lo hicimos presentamos la respuesta fue por correo porque como no fuimos requeridos físicamente y ahí se dio respuesta a todo nadie pagó por esa entrevista como ninguno de los otros candidatos pagó por las que yo les hice todo se hizo de tal manera de que pensamos que ahí había quedado el asunto obviamente nos nos fuimos por el lado de la de las preguntas que como buenos periodistas sabemos hacer y averiguamos que la comisión estatal electoral como todos los órganos electorales del país no son órganos ejecutores per se sino que siempre responden a una denuncia ahí había una denuncia en contra de tu servidor y esa denuncia a fuerza de preguntar y con la condición de que no reveláramos a la fuente de la comisión estatal electoral que nos dijo nombre y apellido resultó que era uno de los consejeros jurídicos de la campaña de adrián de la garza el del pri y del prd nos quedamos con eso simplemente ante la expectativa de ver qué era lo que iba a suceder entonces pasó el tiempo estoy hablándote de febrero en junio el 3 de junio volvió a caer el mismo requerimiento de la comisión estatal electoral con el mismo número de serie las mismas preguntas nada más que en esta ocasión si lo presentaron en mi oficina físicamente hubo un actuario que llegó ese actuario y traía un cd o sea ahora sí cumplieron con el formalismo legal consecuentemente nos dieron ahora 48 horas para responder y lo hicimos otra vez pero sucedió un detalle ese detalle fue que tres días antes de que yo recibiera ese ahora sí ese comunicado oficial por parte de la comisión estatal electoral empezaron a caer llamadas en las oficinas de detona y los empleados que las empezaron a recibir se alarmaron por las amenazas y el tamaño de las amenazas que empezaron a caer sabemos para quién trabajas no sabes con quién te estás metiendo y cuando las llamadas registradas por el número fueron devueltas a quien las hizo nadie contestó averiguamos y encontramos dos penales uno en la zona de guadalajara y otro en el estado de méxico de ahí salieron las llamadas de esos números pero nadie contestaba fueron creciendo los tamaños de las advertencias en el sentido de que estábamos metiéndonos en camisa de once varas de alguna manera ese tipo de amenazas a mí ya realmente me resbalan porque ya tengo un buen de tiempo en el oficio pero no sucedió lo mismo con los empleados de detona que obviamente se alarmaron tú debes de saber que los portales noticiosos en estos momentos están en manos de gente joven como tú que de alguna manera están muy familiarizados con la era digital pero que también de alguna manera no están propiamente metidos en el en el fragor de la vieja política que en un momento determinado se practica en méxico acuérdate de balas este por un lado de que plomo plata y cosas por el estilo si a pesar de que este méxico ya se está convirtiendo en un país con índices de homicidios a periodistas iguales a los que a los números que presentan los países en guerra entonces hubo cierta alarma de alguna manera nos dimos cuenta de que ahí había una coacción averiguamos los los nombres de quienes estaban detrás de todas esas instancias promovidas por adrián de la garza y descubrimos que el origen tenía una especie de fuente que fue una serie de artículos que yo publiqué en donde se mencionaba abierta y declaradamente y no tengo ningún empacho en mencionar aquí esta situación a adrián de la garza que en el 2012 era el director de averiguaciones previas de la procuraduría de justicia en el estado de nuevo león que aparecía en unas libretas que fueron confiscadas por el ejército mexicano en un cateo que realizaron a una casa de seguridad de los zetas en el área metropolitana de monterrey en donde aparecían los sueldos que le pagaban a él al entonces procurador de justicia y a un montón de mandos intermedios y mayores que todavía están en el equipo de adrián de la garza como alcalde de monterrey esas publicaciones yo las hice llegaron de fuente de primera mano con dos documentos que están incluidos en los artículos que publiqué firmados por comandantes de la séptima zona militar en monterrey y sucedió que el origen de esas amenazas tenían que ver no tanto con la entrevista que yo le había hecho a clara luz sino con esas publicaciones en donde aparecían santo y seña cantidades tiempos lugares nombres de las personas por parte de la administración del gobierno del estado que estaban recibiendo dinero de los cárteles y en ese caso específico de los de los zetas ahí lo que ocurrió fue que nosotros en ese momento supimos realmente cuál era el origen de esa acción de la comisión estatal electoral no era tanto la entrevista porque como te digo yo entrevisté a todos los candidatos sino que más bien era el grado extremo de sensibilidad que tenían esos personajes y aquí es bien importante decirte lo siguiente ni un solo reclamo he recibido hasta la fecha cuestionándome la validez de esos datos ya ves que todos los periodistas le damos al afectado el derecho de réplica bueno ese derecho de réplica sigue vigente y nadie por parte de los saludos se ha tomado la molestia de llamarme o de pedir una réplica que como tú sabes todos los medios tenemos la obligación de publicar la réplica del que se siente afectado cero y esos ese cero se aplica a detona se aplica a sdp se aplica a la revista siempre se aplica a todos los medios en donde yo escribo no hemos recibido ni un solo reclamo lo cual quiere decir en un momento determinado que los datos son reales sucedió que que consecuentemente en ese fragor de hechos que estuvieron ocurriendo adrián no tuvo cierre de campaña gente de su propio comité llegó a decirnos que se sentían agraviados por ese tipo de publicaciones y que de alguna manera pues nos atuviéramos a las consecuencias y cuáles son las consecuencias pues esto en lo que estamos nosotros dando cuenta en estos momentos estamos siendo amedrentados estamos siendo de alguna manera amenazados en el sentido de que este tipo de acción de la comisión estatal electoral pues ellos están cumpliendo con su deber pero hay que tomar en cuenta un detalle el presidente de la comisión estatal electoral de nuevo león es el mismo que las elecciones en donde adrián de la garza se reeligió en aquella famosa segunda votación de la navidad este hace tres años y eso pues obviamente nos da muchísimo que pensar entonces el resumen acabo de plantearlo y si estamos nosotros en una situación de indefensión ya la secretaría de gobernación se puso en contacto conmigo ya se activó el protocolo de alguna manera se están siguiendo los causas pero si es importante señalar que la misión periodística no puede ser objeto de este tipo de situaciones porque porque de alguna manera hoy me está pasando a mí mañana te puede pasar a ti también quiero retomar justamente esa publicación que tengo acá que hiciste en el portal que es esta ahora bien me dices que está documentado ya aquí pauso acá en donde dice de nuevo nada de nuevo no ocurrió nada y aquí veo justamente esta imagen en donde incluso le voy a hacer le voy a hacer un zoom en donde están los pormenores de esta libreta no son los nombres y vienen pues vienen los los montos que se les pagaba esta publicación tú cuando la realizas esta particularmente esa se realizó hace aproximadamente diez doce trece días la fecha está en en la publicación original es ese es el tiempo aproximado fui cuestionado por no por los actores que aparecen ahí sino por otros colegas que me decían oye pero qué valor le estamos del quince de mayo exacto qué valor le estamos dando a las libretas que están escritas a mano le digo es que el valor no es la libreta el valor es esas dos cartas emitidas por mandos importantes del ejército que a la hora de que hacen ese cateo en esa casa de seguridad descubren las libretas fíjate se las envían en sobrecerrado a los que eran procuradores en aquel en aquel entonces que era alejandro garza y garza y el otro se apellidaba treviño verchelman se los envían advirtiéndoles que hay información muy sensible y que por consecuencia están en sobrecerrado el contenido de esos sobres al contenido de esos sobres yo tuve acceso de manera privilegiada tengo que decirlo pero en esos documentos se establece claramente los nombres de las personas que estaban en la nómina de un cártel de la droga entonces todo coincide en cuanto fechas nosotros lo publicamos simplemente porque hicimos las verificaciones correspondientes nos dimos que la fuente cuenta de que la fuente es confiable y la consecuencia de todo eso es lo que estamos viendo en este momento y qué pasó a partir de esta publicación sale y sabes qué pasó con la investigación si se hizo una investigación sobre las personas que estaban en esa nómina o si hay una investigación en curso si el ejército pidió la intervención de la procuraduría del estado en esos años con el propósito de que se hiciera la investigación cero no hubo nada el tiempo pasó en ese momento el gobernador era rodrigo medina entró el siguiente que es el bronco rodríguez y ni un procurador ni otro hicieron absolutamente nada a pesar de que los mandos militares pusieron en manos de las autoridades estatales todo el expediente simplemente con el propósito de que se investigara no se investigó ahora lo más grave del asunto es que algunos de los personajes que aparecen en esas listas se incorporaron al trabajo de adrián de la garza como alcalde reelecto de monterrey todavía al menos uno de ellos está como director en una de las áreas importantes del departamento de tránsito ahí está esa flecha roja señala ese individuo entonces esto realmente es es una burla porque de alguna manera se crea toda la evidencia yo publico todo eso e incluso fíjate lo que sucedió en aquel famoso debate que no hubo debate si te acuerdas cuando samuel garcía se presenta al periódico el norte yo soy egresado del periódico el norte a mucha honra egresado del periódico el norte bueno cuando se presenta el famoso debate que no fue debate samuel traía un expediente importante para poderlo compartir y y cuestionar adrián de esta situación pues adrián no fue pero samuel mostró esa 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 gráfica que estás presentando con este momento la mostró samuel como una de las evidencias del trabajo turbio de la labor turbia que estaba detrás de uno de los candidatos mira es muy difícil de creer en estas en estos momentos ya estas alturas en las coincidencias pero a raíz de esa situación e adrián suspendió su cierre de campaña y la lucha que había entre samuel y él que estaba así de pegadita se empezó a distanciar obviamente la presión para nosotros aumentó porque pues porque pues el ejercicio de la labor periodística te lleva a investigar y cuando tienes todos los datos bien cruzados pues lo publicas porque es de utilidad pública insisto si algo de eso hubiera calado porque no fuera cierto o porque fuera cuestionado yo tendría que haber salido a publicar con los mismos espacios y en todos los medios que me publican la réplica de los protagonistas pero insisto cero réplica hasta la fecha nadie se ha molestado en pedirme que rectifique o presente pruebas en contrario que quiere decir eso pues en el lenguaje periodístico para nosotros significa que los datos son buenos realmente son buenos a lo que preguntarte esto esta publicación salió y justo como por estrategia política en el grupo del prio el grupo de adrián empieza a buscar callar a salir dejar de salir en campaña no hacer ruido ya no confrontarse con samuel para que samuel no sacara más esta información y que los medios no hicieran ruido y no hicieran eco de esto pero es importante hacer eco de esto porque aunque ya no se está peleando políticamente con samuel aunque ya perdió y ya se declararon ya samuel no creo que haya manera de echar para atrás la lectura de samuel en nuevo león ahí está la investigación y a ustedes a ti te están amenazando al equipo que publicas los están amenazando que te ha dicho la secretaría de gobernación en cuanto te contactas con ellos que les pides particularmente porque yo veo esto extremadamente delicado en tiempos en donde pareciera que y hago la alusión de entre más calladito están hay que preocuparse más bueno ya se pusieron en contacto conmigo dos funcionarios de la secretaría de gobernación ya se activó el protocolo que tú conoces que existe para estos casos en el caso mío específicamente yo no he notado nada por parte de la autoridad federal en el sentido de protección o alguna medida que de cierta manera me haga sentir que estamos ejerciendo una una labor con el resguardo de un sistema gubernamental olvídate del partido que sea que nos permita hacer nuestra labor nosotros somos un medio independiente yo lo soy escribo en todos los medios que existen de un color o de otro de una afiliación o de otra y eso es lo lindo de la libertad de expresión que existe en méxico todavía que a pesar de que yo tenga una vamos a decirlo una línea específica para buscar la verdad en donde esté a mí me dan cabida medios que son de un color o de otro y tengo el mío que tiene su propia línea editorial la realidad de las cosas es que vamos a pensar que la gente que tenemos cierta experiencia tenemos callos suficiente para poder aguantar estas embestidas no es la primera vez pero tengo que decir una cosa nunca había vivido yo una experiencia como esta tan burda en el sentido de que por parte física que le queda a alguien que se siente agraviado por datos que lo perjudican la réplica simplemente pedir una entrevista de descargo como nosotros también le llamamos a mí nadie me lo ha pedido ni adrián ni 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 los funcionarios que se mencionaron ahí nadie me lo ha pedido sino que se han valido de las áreas jurídicas del partido para presentar sus inconformidades ante la comisión estatal electoral y ahorita si el asunto es que más van a hacer legalmente si ya fíjate lo último que me pidieron suena absurdo lo último que me pidieron la comisión estatal electoral fue que presentara los documentos que me acreditaran como apoderado jurídico por parte de la empresa a la que yo represento y obviamente que fueron presentados en tiempo y forma ya no hay nada más alrededor o sea todo se ha valido de terceros de de amenazas veladas no sé realmente cuál sea el mecanismo o el protocolo de protección que tenga la secretaría de gobernación pero sí lo veo muy importante algo se tiene que hacer porque estas cosas no pueden pasar en un país como el nuestro no deben de seguir pasando mira tú la cantidad de gente que ha muerto en un proceso electoral entre periodistas y entre candidatos esto nos pone a nosotros a los ojos del mundo de una manera muy negativa y de hecho fíjate el el periódico que yo dirijo el que yo tengo el que yo fundé que se llama detona tiene mucha presencia en eeuu no la cantidad de muestras de solidaridad que hemos recibido a raíz de que esto se está haciendo público es increíble pero esas muestras de solidaridad vienen acompañadas con un no puede ser que esté pasando esto en nuestro país entonces estamos esperando que las autoridades hagan lo que tengan que hacer el proceso electoral como tú bien dices ya se acabó ya no hay nada que adrián pueda hacer para revertir el resultado porque la diferencia se amplió muchísimo se amplió entre ellos dos y uno de esos personajes es el que nos tiene a nosotros en el ojo de su diana de meta para sabrá el dios de espinoza que había esos propósitos sí por último plácido quisiera preguntarte ya terminando el proceso electoral me mencionabas hace un momento algo que pese a que esta información se conocía y se puso a disposición de los procuradores ningún procurador hizo absolutamente nada crees que entrando samuel garcía cambian las cosas consideras que como lo hizo incluso un estandarte en su campaña de responderle a adrián de la garza con estos elementos con pruebas con investigaciones que salían en los medios consideras que samuel podría por fin tomar acción contra algo tan delicado como es aparecer en la nómina de los zetas te lo voy a contestar de la manera directa como se acostumbra por acá no tiene opción lo tiene que hacer porque uno de los estandartes que manejó durante toda su campaña fue adiós a la vieja política esto que está sucediendo ahora es una muestra clara de cómo se cuecen las cosas en un país como méxico que no sé no se distinguen esto con estas prácticas en nada al de carlos salinas de gortarri cuando gutiérrez barrios era el mandamás y tenía todos en un puño era la mejor cia mexicana comparada con la de eeuu o sea el control que tenía gutiérrez barrios sobre todos los elementos críticos del sistema no lo tenía ni eeuu esto tengo que decirlo sabemos a qué nos estamos enfrentando pero no podemos seguir ejerciendo un ejercicio periodístico que busca la objetividad y compartir lo que descubrimos con nuestra audiencia con amenazas de esta naturaleza mira otro de los artículos que yo publiqué señalan la inacción de adrián de la garza ahora sí cuando era procurador por la muerte de un entonces diputado este local que se pidaba a belden o sea se han juntado los elementos de tal manera como para poder decir bueno a a samuel no le queda otra alternativa más que si es cierto que hizo a un lado a la vieja política la nueva política tiene que darle garantía a los que ejercemos un trabajo tan lícito como cualquiera o sea el trabajo del periodista se compara al de todos los demás en que es lícito en que buscamos la verdad en que estamos haciendo nuestro trabajo limpiamente bueno que se creen las condiciones para que no vivamos esa es la verdadera expresión amenazados no tenemos por qué estar siendo amenazados cumpliendo con nuestro deber esa sería mi percepción pues plácido te agradezco muchísimo estos minutos y una completa solidaridad bien dices uno como quiera ya medio la garroca yo a esto pero aún así esto no quiere decir que lo tengamos que aceptar o normalizar creo que el peor error es normalizar que este es parte de la chamba no normalizar el que las amenazas son parte de la chamba de un periodista creo que es lo peor que puede pasar al final lo que debería ser chamba de un periodista es que a raíz de una investigación con elementos hubiera acción por parte de las autoridades cuando no existiese esa acción entonces desde aquí desde la ciudad de méxico te mandamos toda la solidaridad y vamos a seguir compartiendo esto porque no podemos permitir que el trabajo de colegas sea amenazado y menos de esta manera entonces te mando un gran abrazo y ¡Suscríbete!